No Puedes Jugar Boxeo es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones. Por The Aquino Destinations, destinos de sueño. Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludos a mis amigos Ernesto Amador como siempre. Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en este miércoles 20 de julio del 2022. Y nos vamos con las noticias de No Puedes Jugar Boxeo. Les platico que Andoley Joshua con un récord de 24 victorias, 2 derrotas, 22 knockouts. Llegó a Jeddah Arabia Saudita para completar las últimas semanas de su campo de entrenamiento antes de la revancha o la tan esperada revancha ante Alexander Usik. Un peleador que camina de manera limpia, pulque inmaculado, con 19 victorias, 0 derrotas y 13 knockouts. La pelea será dentro de un mes. Por cierto, Usik sigue entrenando en Dubái. Y ojo, habrá que resaltar que la esquina de Andoley Joshua será mexicana con Robert García. Y vámonos con Miguel Cotto y Juan Manuel Dinamita Márquez salen del retiro. Bueno, resulta que el boricua confesó que no ve con malos ojos pelear con Dinamita Márquez en una pelea de exhibición donde prometió no calentarse. Pero, a ver, depende de que lleguen a un arreglo. Y en más de esto, fíjense qué interesante. Cotto Promotions, mis queridos amigos boricuas. Saludos a Ryan, por cierto. Se une a ProVox TV, también familia boxística. ProVox TV y Cotto Promotions anunciaron el día de ayer que se han convertido en socios fundadores de ProVox TV. Junto a Roy Jones Jr., Juan Manuel Dinamita Márquez, Antonio Tarver y Paul Malignaggi. Ellos estarán promoviendo, fíjense la noticia interesantísima, 15 eventos en Puerto Rico y esto hasta el 2023. La primera cartelera será el 19 de agosto en el Coliseo Roberto Clemente, donde tuve la fortuna de narrar varias veces. Y luego, a ver, habrá eventos mensuales que consisten principalmente en prospectos que están bajo la firma de Cotto Promotions. Felicidades por estas noticias, porque mientras se promueve el boxeo, a todos nos va mejor. Y hablemos de el estilo mexicano, ¿Vox está de regreso? Sí, así se llama, estilo mexicano Vox. Resulta que este viernes 22 de julio regresan a las actividades, fíjense bien, de boxeo con la función estilo mexicano Vox. Este evento será protagonizado por Jonathan Perita Escobedo, que cabrera con 9 victorias, 3 derrotas, 1 empate, 3 knockouts. Y estará enfrentando a David Galindo Ramos con 16 victorias, 15 derrotas y 2 empates, además de 2, 7 debo decir, despachados por la vía del cloroformo. El evento contará con un invitado de lujo, pues estará llegando ahí Don Chepo Reynoso, entrenador, por supuesto, del Canelo Álvarez. Además, fíjense, la verdad, estamos muy contentos, raza, de apoyar estos nuevos, por supuesto, esfuerzos boxísticos. Así es de que, hablando de esto, vean lo que dice Fernando Ruiz, quien camina con 1-0 y un knockout. A ver, debutó y ganó por knockout. Él es uno de los protagonistas de la velada de este viernes. Mucha suerte a todos, mis queridos amigos, en el evento. Vamos a ver lo que dice. Estamos listos, la verdad que sí es un factor para nosotros el calor, ya que pues estamos acostumbrados a un mejor clima. No tanto la humedad, pero estamos preparados, estamos listos. Siempre textos a darle. ¿Cómo te sientes con el tema de ser promotor y aparte boxeador y que vas a pelear? Pues la verdad que muy contento, porque fue algo que nunca me esperé. La verdad yo me inicié en el boxeo como un hobby para bajar de peso. Este, y pues la disciplina, la preparación, este, me llevó a donde estoy, ¿no? Allá a subir por mi segunda pelea profesional y el mover peleadores, apoyar peleadores, amigos míos, ahora me llevo a ser promotor. Estoy muy contento, algo nuevo. Y raza, nos vamos a España, sí. Nos vamos a la madre patria porque traemos grandes noticias para el boxeo español. El prospecto marroquí, Moussa Colam, con 19-0, 12 enocaos, regresa a los entarimados para enfrentarse de manera, a ver, de visita, por decirlo de alguna manera, al muy poderoso boxeador armenio Zora Hamarasyan. Este armenio camina con 12 victorias, 3 derrotas, 2 empates y 9 enocaos. Esto será el próximo 6 de agosto en Ekaterimburgo. Pero recordemos que el boxeador que reside en España viene de ganarle de manera contundente al excampeón mundial mexicano Tomás Rojas, que tiene hoy récord de 52, 21, 1 y 34 enocaos. Mucha suerte en general a todo el equipo español y un saludo a España donde lo siguen y nos quieren tanto. Y son muy bien correspondidos. Hablemos de Andy Ruiz Jr. Quiere a Deontay Walder después de Luis Ortiz. A ver, antes de leer la noticia, primero el King Kong, mi querido Andy, que el King Kong es eso, un King Kong. Pero bueno, Andy Ruiz Jr. tiene una fecha para su próxima pelea, lo sabemos, en septiembre 4, pero ya estaría buscando un posible o próximo enfrentamiento en caso de que todo salga bien para el nacido en California, también de sangre mexicana, me refiero al Cachanilla. A ver, va a chocar contra Luis Ortiz, el King Kong, por cierto, hoy en la conferencia de prensa en Los Ángeles, nosotros estaremos pendientes de todo lo que suceda y lo vamos a analizar en el programa de hoy miércoles en vivo en la noche. Pero bueno, les decía, el King Kong Ortiz camina con 33 victorias, solo dos escalabros y tiene 28 enocaos. Su pegada es bestial. Esta pelea, como les decía, será el 4 de septiembre en el Crypto Tour Arena, allá en Los Ángeles, California. Y es que el ex campeón pesado Andy Ruiz, el primer mexicano que ganó en esta división, tiene 34 victorias, 2 derrotas, 22 nocaos y está ya poniendo o apuntando los dedos hacia el ex monarca, también de peso pesado, Deontay Wilder, que hoy tiene 42, 2, 1 y 41 nocaos. Fíjense qué interesante, todas las victorias de Deontay Wilder, ahí están, 42 y 41 por nocao. Pero los escalabros o tropiezos, todo se los propiló, nada más ni nada menos que Tyson Fury, las dos derrotas y el empate. Pero bueno, dijo Andy Ruiz Jr. lo siguiente, tengo que volver y trabajar duro. El nombre, o sea, el nombre de Andy dice, el talento está ahí, el nombre y el talento. Y todo lo que tengo que hacer es mantenerme disciplinado y trabajar duro y tener todas las peleas correctas para mi desempeño. Dice Andy Ruiz también, no quería tomar peleas fáciles, así es de que esperé. Por eso estamos enfrentando a Luis Ortiz, que es un peleador muy duro. No lo tomen a mal, no lo estoy subestimando, ojo, como en mi última pelea ante Chris Arreola. En realidad estamos entrenando duro, dice, si le gano a Ortiz, me gustaría pelear contra Wilder si sale de su retiro. Y hablando de retiros, Tyson Fury sigue insistiendo en que está dispuesto a salir del retiro y pelear contra Anthony Joshua, pero gratis, pero no solamente la bolsa. O sea, de verdad está loquísima la idea, pero creo que viene desde el corazón de Tyson Fury. Dice, vamos a pelear Joshua, pero estas son las condiciones. Right, this is a reconfirmation of what I've said about fighting Anthony Joshua for fuck all in England. That's how the fight happens. I signed the contract today. The fight's got to be for free. Free to air television or all tickets go for free. No money is to be made out of this British historic fight if it happens. There's the terms. I'm in the driving seat. Take it or effing leave it. The ball is in your court, guys. Take it or leave it. Either way, I don't give a damn. That's the offer. Peace out. Y vámonos con Fresh Mark, que bese a One Pink y retiene el título de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. La verdad que son, a ver, es un peleón allá en el Lejano Oriente. A ver, en un choque que se había esperado muchos, muchos años, o bueno, mucho tiempo, entre los íconos del boxeo tailandés, el campeón de peso mínimo de la Asociación, Tamanú Nijitrong, bueno, con 24-09 knockouts, check-in récords, defendió con éxito su cetro mundial por decisión unánime en 12 episodios contra el exmonarca del Consejo Mundial de Boxeo, Juan Inc. Menayotanín, alias, a ver, Chayapun Monsri, que tiene 55-3-19 knockouts. Esto sucedió hoy miércoles, obviamente por los horarios, mucho más temprano aquí, allá en la provincia de Chonburi, Tailandia. A ver, la verdad que esta pelea fue muy, muy esperada y creo que gana el mejor. Una pelea que, si pueden ver, se lo recomiendo, Raza, porque está muy bien ver nuestro boxeo, pero hay que ampliar nuestro gusto boxístico. Y vámonos con Óscar Valdés, que entrena de manera perrona, como siempre, preparando su regreso al coagilátero. Todavía no se sabe contra quién estará rezando, pero bueno, esta es la manera en la que entrena Óscar Valdés Fierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Hablando de regresos, quiero recomendarles lo que está haciendo mi amigo Eric el Terrible Morales. ayer vi un pedazo de la entrevista que le hizo a Alacran Berchelt, un fuerte abrazo terrible, un fuertísimo abrazo Miguel Alacran Berchelt me encanta verte bien después de la dolorosa derrota, pero la verdad que vale la pena que vean todo, todo este pedacito de entrevista en donde platican de campeón a campeón, aquí un pedacito chiquito, gracias por cierto a un round más por todo lo que está haciendo, y Eric, éxitos Berchelt, éxitos la gente que sabe de boxeo la gente, los conocedores, los que han visto boxeo no de ONI, de pasado, de muchos años saben quién es el campeón de la división y saben cuando tú le ganas al verdadero campeón he ido mucha solo y la neta se siente bien feo. Y para finalizar raza querida, vamos a recordarles que el día de mañana a las 3 de la tarde, tiempo del pacífico de los Estados Unidos, le hace Vegas Los Ángeles, tenemos en exclusiva y en vivo a Alejandra Lafénix Ayala quien viene de ganar el combate más importante de su vida allá en Glasgow, Escocia. Para nosotros es un honor tener en exclusiva a una campeona de la vida como es la Fénix Ayala. No se lo pierdan y les pido desde ya, promuevan avisen, corran la voz de que mañana a las 3 de la tarde en vivo estará con nosotros la Fénix Ayala contando una de las más grandes historias de vida. Y hasta aquí el noticiero de No Puedes Jugar Boxeo, querida raza, les quiero pedir que nos sigan en todas las redes sociales, arroba NPJboxeo. No olviden suscribirse al canal de YouTube de No Puedes Jugar Boxeo, nunca olviden además que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas, hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo y como siempre les digo raza, espero desde el fondo de mi corazón, que Dios esté en su esquina así como Dios esté en mi esquina. Fuerte abrazo, hasta aquí las noticias y nos vemos en la noche, en el en vivo, para hablar de todo lo que sucedió ayer en Los Ángeles con respecto a la conferencia de prensa entre Andy y el King Kong. No Puedes Jugar Boxeo es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones. Por The Aquino Destinations Destinos de Sueño Seller, la marca que desde Gracias por ver el video.